mexicano en usa es un gran amigo él se llama agustín y él nos va a compartir cómo ha sido su experiencia de emprender siendo él pues puedes ir extranjero inmigrante porque puedes es mexicano y vive en eeuu entonces vamos a conocer un poco de su historia en breve por aquí por este canal de youtube el canal de adalimas así que te invito que si aún no te has suscrito a este canal que lo hagas y que aparte de suscribirte actives todas las notificaciones porque es importante que activen las notificaciones porque así cuando yo esté transmitiendo en vivo pues youtube te va a avisar ok así que es importante yo voy a estar periódicamente haciendo entrevistas con personas que son emprendedoras y nos van a estar contando su historia de cómo han hecho para emprender si tú quieres emprender o está buscando cómo iniciar un emprendimiento pues este canal te va a ayudar muchísimo sea todo el contenido que hay en este canal te va a ayudar muchísimo ok así que yo te envío un súper abrazo espero verte en la entrevista que te conectes para que así pues puedas conocer un poco de la historia de agustín un emprendedor mexicano en usa te va a compartir partes de sus desafíos sus retos y pues como también sin saber inglés ha podido emprender diferentes negocios en eeuu ok así que te envío un súper abrazo y nos vemos en breve acá por el canal de youtube